El día después nace en la pandemia, pero como comentábamos antes, llevamos ya bastante tiempo trabajando de forma activa en Alianza. Como saben, la Agenda 2030 fue aprobada el 25 de septiembre del año 2015. El sector privado, éramos unos nuevos actores en este proceso que nunca habíamos participado en este proceso multilateral de Naciones Unidas y Berdrola. Como rápidamente vimos que era una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de poder salir de la crisis y de poder avanzar y tener un plan estratégico claro donde 192 países se comprometen a trabajar de forma colaborativa, lo que hicimos fue apoyarnos en la Universidad Politécnica de Madrid con el Centro de Innovación de Tecnología para el Desarrollo Humano. Creamos una cátedra de Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí empezamos nuestro germen de Alianza. La Alianza rápidamente crece y en el año 2019, junto con la Red Española de Desarrollo Sostenible y con el Instituto de Salud Global de Barcelona, a estas cuatro instituciones, comenzamos lo que nos gusta llamar como Acelera 2030. Habrán visto en la entrada el logo de estas jornadas, de esta primera alianza informal, cuatro instituciones que creemos que en el año 2019 ya ha pasado el momento de conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que queremos es tener ejemplos concretos de cómo vamos a conseguir llegar a alcanzar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y así comenzamos a trabajar, así tuvimos una jornada muy exitosa con más de 600 participantes en los que vimos ejemplos concretos y llegamos a enero del año 2020, década de la acción. Y sí que sí sabíamos que teníamos que empezar a poner proyectos concretos en marcha. Todos sabemos cómo en marzo del 2020 esa década de la acción para de forma abrupta, de forma trágica, de forma terrible en todo el mundo. Y rápidamente, estas cuatro instituciones impulsoras de la alianza Acelera 2030, rápidamente vimos que teníamos que unirnos a más instituciones para ver qué iba a pasar el día después. Y este es el germen y así nace el día después en marzo del 2020. El 25 de marzo de 2020 tuvimos nuestro primer, nos gusta llamar Ágora, por un poco lo que comentaba Cristina, diálogo. Porque queríamos reflexionar y no, como decíamos también antes, no monólogos, sino diálogos y ver qué podíamos contrastar y qué iba a ser del día después de la crisis. Así hemos estado trabajando de forma muy activa con muchísimas organizaciones. La verdad es que en estos momentos somos más de 80 organizaciones que estamos trabajando en torno a cuatro áreas temáticas. Desigualdad y nuevo modelo económico, medio ambiente, cooperación y ciudades. Y además de estas cuatro comunidades temáticas, tenemos proyectos que queremos lanzar, incubadora de proyectos concretos para poder avanzar siempre mirando en el futuro y en el horizonte de la Agenda 2030. Me gustaría destacar un valor que ha imperado en todos estos 17 meses, más de 70 semanas de trabajo. Confianza. Tenemos un objetivo común entre todos y ya se atribuye a Confucio, ¿no? Que si quieres ganar una guerra, da a tus hombres armas, comida y confianza. Si tienes que prescindir de algo, prescinde de las armas. Si tienes que prescindir de una segunda cosa, prescinde de la comida. Pero de lo que no puedes prescindir es de la confianza. Creo que es lo que hemos hecho durante estos meses. Hemos conseguido dejar de lado, porque como os decía, los actores han sido muy diferentes. Hemos intentado que haya mucha diversidad de actores y hemos dejado de lado los prejuicios. Hemos trabajado para que el clima de confianza se crezca y podamos tener realmente la total libertad y disposición para poder cada uno proponer ideas innovadoras. Y bueno, solo mencionarles que esta alianza del día después ha sido ya reconocida en Naciones Unidas como un buen ejemplo. Con tan solo 17 meses es algo innovador, diferente y así lo ha reconocido Naciones Unidas, con lo cual estamos realmente muy orgullosos de ello. Gracias. 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 Gracias.